Música Las vacaciones de Semana Santa rebasaron lo esperado en el estado de Veracruz. Esta vez, los destinos de playa como Costa Esmeralda, Tuxpan, Veracruz, Boca del Río y Chachalacas, no fueron los únicos visitados. Los destinos de sol y playa tuvieron el 100% de ocupación. En la región de altas montañas, destaca también Orizaba con un 100% de ocupación. A la ciudad de Poza Rica y a la región de Totonacapa, que también reporta 100% de ocupación en Papantla. La región de los Tuxlas, que también reporta 100% de ocupación hotelera. Se incrementará la llegada de turistas a Jalapa, Cardel y Veracruz, Boca del Río principalmente. De acuerdo con un balance preliminar de la Secretaría de Turismo, la derrama económica de la primera semana vacacional rebasó los 1.100 millones de pesos. Un 100% de ocupación estuvo lleno, la verdad. La verdad es que ya llevábamos bastantes años sin tener estas cifras desde el jueves. Generalmente el jueves nos estábamos quedando en 70, 80. Este año alcanzamos el 100% afortunadamente es el jueves, viernes, sábado y cumplimos las expectativas de esta semana mayor que pasó. En la zona costera de Veracruz y Boca del Río, los hoteles reportaron una ocupación del 100% durante los días más fuertes, a pesar del evento de norte. Tenemos una cifra preliminar estimada en poco más de 1.100 millones de pesos en el estado y en la zona conurbada alrededor de 350 millones de pesos. Son datos preliminares toda vez que aún queda una semana para concluir el periodo vacacional, por lo que esperamos que aumente. Se estima que para la semana de Pascua el movimiento turístico se mantenga por arriba del 50%. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias. Martín Ramírez